Carlos Centeno murió, lo enterraron ayer, me entero hoy, vivía en los altos de una funeraria en Villa Palmeras, natural de Jalluya, tendría cualquier cosa entre 45 y 50 años, no sé, tal vez más o menos. En su tiempo libre conducía el carro fúnebre de su casero, escuchaba salsa, salía con mujeres, muchas, tocó en varias orquestas de merengue, era fanático del béisbol. Carlos Centeno era mi amigo, a mis 13 años era mi amigo favorito, lo que se dice el mejor, trabajaba a tiempo completo para el Tribunal Supremo como algo así, exportaba a mi viejo. Hace unos 16 años que no sabía nada de él, hoy sé que fue sepultado en Villa Palmeras y se me ocurre preguntar quién condujo el carro donde viajaba su cuerpo. Hoy se me ocurre extrañarlo estúpidamente cuando no queda nada por hacer más que pronunciar su nombre una y otra vez para provocarme el llanto. Carlos Centeno era mi amigo, las comillas responden a que el contexto de nuestra amistad fue extraño. Aquí procede una nota sobre el poder y la estructuración simbólica y sentimental de nuestras vidas, la de Carlos y la mía, pero ahora mismo tengo ganas de que me duela mi porción del dolor, sencillamente. Carlos me enseñó a boxear en su horario de trabajo, me enseñó cómo pegar a la curva, cómo mirar a mi viejo a los ojos, aun cuando él no suponía mirarlo nunca a los ojos por cuestiones de trabajo y de poder y de la manera en que estaban estructuradas nuestras vidas. Carlos Centeno era mi amigo y me duele perderlo hoy, aun cuando murió el viernes pasado y han pasado incontables viernes en 16 años sin yo pronunciar su nombre, que hoy se siente como el único nombre al que le debo mi porción de amor, sencillamente. Y me duele, Carlos, me duele, aunque nunca te llamé Carlos a la cara, tu nombre de algo así era Centeno, sin más, el nombre de mi amor por ti también, y es una cosa bien jodida, mano, eso de los nombres que responden a estructuras de poder y al amor al mismo tiempo, en fin, gracias por ser mi amigo, no me hacen falta las comillas, me haces falta tú.